Oferta de casa en venta en excelente estado, con 245 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, en zona Seminario San José. Zona segura y tranquila, entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado y vestidor, cuatro dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con misón, cajonería alta y baja, extractor de grasas y comedor de diario, garaje para dos vehículos, cerca a colegio, parques y surtidor, el precio 195 mil dólares, para más información comuníquese con la propietaria.